Tienes con tus ojos, no sé, me dio la troca Que hoy me hagan fin a mis santos Y a mí, sangre fue el reloj No sé, como se creen, ni como te fui adorado Siento morir mis besos cuando nos estoy amando La noche va a estar en la parte, adiós y levitos Y a lo que siempre siento, tan solo La noche va a estar en la parte, adiós y levitos Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Así que es cierto, hermano, una mujer como te La noche va a estar en la parte, adiós y levitos La noche va a estar en la parte, adiós y levitos Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo Tienes con tus labios, pero hay cuando mueres al tiempo